Afortunadamente, solo se trató de un susto. Vamos a ubicarnos en Villacrespo, en el microestadio de Atlanta. Ayer por la tarde se dio la estructura que iba a sostener el techo y los bomberos trabajaron durante buena parte de la tarde y de la noche, pero afortunadamente sin registrarse heridos. Justo nosotros llegamos, tenemos reunión todos los miércoles acá en la agrupación, frente al microestadio, y bueno, justo cuando llegamos se derrumbó el techo del estadio. Por suerte, por lo que nos dijeron, no hay heridos, que es lo más importante, pero bueno, es una lástima porque es algo que se está construyendo. Una obra que no es de Atlanta porque está en los terrenos del club, pero la obra es privada. Y bueno, lamentablemente se puso hace poco el techo y bueno, se derrumbó hoy alrededor de las 7 de la tarde. Aparentemente las columnas que se dieron y el techo que cayó, cayó sobre las tribunas que se estaban construyendo del microestadio. Entonces eso aparentemente hizo que el techo caído no llegase hasta la superficie, sino que fue detenido por las tribunas.